¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Métete! ¡Calla, calla, calla! ¡Shh! 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 ¡Métete! ¿Pero qué mierda es eso? El día de hoy mi amigo Robalo y yo quedamos atrapados en los Backrooms en Minecraft. Para los que no lo sepáis, los Backrooms son unas zonas fuera del espacio y del tiempo del mundo real en el que hay un número infinito de escenarios como este, o este, o este, a los que se les llaman niveles. Son un lugar laberíntico lleno de secretos y de entidades peligrosas. Nuestro objetivo era averiguar el modo de escapar, pero al final conseguimos algo muy distinto. Te recuerdo que si quieres formar parte del mejor país del mundo, Matiasburgo, puedes suscribirte, es gratis y te hace ser genial. Ahora sí, vamos al vídeo. Todo comenzó una mañana de lo más normal en nuestro mundo survival. Robalito, buenos días. ¡Buenos días! ¿Qué pasa, Matías? Estamos aquí jugando. Sí, bueno, estamos aquí gaming. ¿Te gusta la casa que he hecho? ¡Gio, vaya casoplón! En verdad tengo unas ganas de un poquito de... No funciona. No, no funciona el tocadiscos. ¡Eh! ¡Yoo! ¡Yoo! Bueno, te tengo que enseñar la mina, porque hay panzadas de minerales que no he recogido y que las tienes que... Ya, 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 ya. Venga, tío, vamos de una, ¿no? Sí, sí. Pues venga, vamos por abajo ya, tío. Vale, espérate un segundo, espérate un segundo. La puta música me está taladrando la cabeza, tío. Hostia, que tengo bloques musicales, no. Y suena igualmente. Me estás jodiendo ahora mismo. ¿Qué coño suena, Matías? Ya está, cojones. ¡Qué polla! ¡Bueno, bajamos! No, vamos por abajo ya. Esto no es muy profundo, no es muy profundo. ¿Qué cojones? ¿Por qué el agua bota? Oye, ¿qué mierda le pasa al agua? Vale, Robalo, sígueme, sígueme. Gua, vamos a verlo. Gua, flipa. Mira, está ahí enfrente. Está ahí enfrente, está ahí enfrente. Llegamos, llegamos. No, no, no. No puede ser. No puede ser, Matías, no, no, no. Me estás jodiendo, me estás... Esto no es una cueva, Matías. Y así, tras buguearnos del mundo normal, fuimos teletransportados al nivel cero de los backrooms, un conjunto infinito de pasillos en el que, al contrario de lo que parece, no estás solo. Esto no es una mina, Robalo. No, tío, Matías. Lo último que recuerdo es que me he aplastado la grava. Yo también. O sea, me he aplastado las dos. ¿Pero esto qué es? Matías, quiero salir de aquí. Me temo que hemos traspasado la realidad. Estamos... Cáete, tío. Vámonos a casa. No, 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 para allá, para allá, tío. Vámonos a casa, tío, vámonos. ¿Por dónde, Matías? Tú lo sabes, ¿por dónde? Por ahí, por aquí. Claro, claro. Sí, es por aquí, por aquí, es por aquí. ¡Otia! Es por aquí, Matías, fuera de coña. No puedo correr. Ya me he cansado, tío. ¿Escuchas eso? ¿Qué está pasando? Lo has visto, lo has visto. Yo también lo he visto. ¡Eh, eh! Dime que has visto eso. ¿No lo has visto? Me estoy moviendo, loco. Espérate un momento, ¿se puede? Pero... Vale, están pasando cosas raras. No me lo puedo creer, Matías. Bro, vámonos. No se puede llegar a esa puerta. Vámonos. Vale, vale, vale. Tras abandonar esa misteriosa puerta, fuimos a buscar una salida en la otra dirección. Lo que no sabíamos es que la otra alternativa iba a ser aún peor. Hostia, Matías, qué mal rollo. Hostia, qué liada, Matías. ¡Ya! ¡Oh! ¡Una! ¡Mi polla! ¡Una lefa, tío! ¿Has visto, tío? No he visto, no he visto la lefa trena. He visto la lefa trena. ¿Qué cojones era eso, tío? ¡Wow, chicos! ¡Qué guapo las nuevas cuevas de la 1.19! Pillamos pico, hacemos un pa' arriba y ya está. Sí, pillamos pico, hacemos un pa' arriba, chavales. Pillamos pico, hacemos un pa' arriba. No puedo correr. Yo tampoco, me canso, ¿eh? Mi personaje es una guía. ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Eh! No puede ser, no, tío. Está esperando. No parate a correr, no parate a correr. Métete por aquí, métete por aquí. Líalo, tú líalo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Ahí hay algo, eh! ¡Ahí hay algo, robarlo! ¿Qué es esto? ¿Es una ventana? Sí, sí, esto es diferente, ¿no? Hay como una vampara aquí, tío. Hay como una ventana aquí. ¿Qué es esto? Vamos a intentar... Mira, eso sí, por aquí se pasa, ¿no? Hermano, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo literalmente loco. Tú, pero esto es como... Es como que van todo el rato con patrones, pero luego cambia. Está hecho palidad, tío. No, pero a ver, hay que... Intentad por lo menos una vuelta en círculos, ¿no? Vale, no sé si esto... No sé hasta qué punto esto está cerradísimo. Es que yo creo que sí, hermano. ¡Eh! ¡Eh! No puede ser. ¡Hostias! Hermano, ¿qué es esto? Dicen, dicen. No te muevas, mantente quieto. Y unos ojos y una ventana. Podemos hacer dos cosas. O quedarnos aquí... ¡Eh! ¡Quieto! No puede ser, tío. ¿Qué ha pasado? No puede ser. ¡Róbalo! ¿Qué es eso? Tenemos dos opciones. O quedarnos quietos y esperar que lo que sea que sea eso. No hagas algo o correr. ¡Blo, quédate quieto! Vale. Si me voy poquito a poquito, no se entra a nadie. Matías. ¿Vale está? Lo he visto. Lo he visto. Es que pensé que ni nada. Yo he visto... ¡Róbalo! Me estás jatiendo. Hermano, el sonido está muy fuerte. Me estás jatiendo mucho. ¿Hay que encontrar algo? No puede ser. ¡Oh, shit! ¿Estás jatito a mí? Sí. ¿Róbalo? De uno al diez, ¿cuánto nos metemos en el pasillo oscuro? ¡Oh! Espérate, espérate. Aquí hay una luz, ¿eh? No hay otra opción, Matías. No hay otra opción. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué haces quieto! Lo he visto. Sí, ¿verdad? Lo he visto, tío, Matías. Me he cagado mucho. ¡Me he cagado! La luz esta funciona raro, ¿no? Parece que sí. Aquí hay algo, Matías. Es esto, ¿eh? ¡Hostia! Este es el pasillo. ¡Qué mal! ¡Hostia, pero no hay nada! Es el cuarto de FOIA. Aquí está el FOIA. Era una excusa, Matías. Era una excusa. ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Métete! ¡Ah! ¡Me estoy viendo solo! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Calla, calla, calla! ¡Shh! 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 No, 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 por favor. ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tío, vaya ya, me scared! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Sí! ¿Por aquí se sale? ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Dime que sí! ¡Eso sale! ¡Ah! ¿Va al ending? ¿Por qué va al ending? ¿Qué, por qué está pasando? ¡Water drop! ¡Water drop! ¡Ah! ¿Hemos vuelto al principio? Eh... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué libra? ¿No has detransportado? Aquí, aquí no hemos estado. Chávez, pero tú métete aquí. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos metemos! O sea, hay que meterse. ¡Eh, mira! ¿Matía? ¿Qué aquí? ¿Dónde? Mira. ¡Oh! Hay un rastro, pero esto no será una trampa o algo. Puede ser, pero es que tampoco podemos hacer otra cosa. Dios, el pasillo es infinito. A ver. ¡Hostia! ¿Hay un hoyo aquí? ¿Sí? ¿Nos tiramos, robalo? Creo que es una trampa 100%. A ver, ¿cómo se hacía o sí? Homero Simpson, amarillo feo y gordo, hepatitis B y tienes el culo gordo. Eres muy gordo y si sigues comiendo tonas, te vas a morir solo y gordo. ¿No? En este rap te pego fuerte, ya de dónde puedes meterte el clarinete. ¡Allá voy! Vale. Vale, tío. ¡Hostia! Menuda liadita, ¿no? Habíamos llegado al nivel uno de los backrooms, que son unas especies de almacenes infinitos y en este caso más concreto, una especie de aparcamiento subterráneo. Y si pensábamos que ahí sería mejor que antes, estábamos muy equivocados. ¿El agua es buena o...? ¡No! ¡No! ¡No toques el agua! ¡El agua! ¡Que me murió también tú! ¡Que me murió también si la toca! ¿Esto qué es, tío? ¿Es como el parking de un centro comercial inundado o qué? Eh, qué buenas escaleras, ¿no? ¡Fua, tío! Menos mal que estar en esta escalera aquí porque si no, no podríamos salir. Los baños del instituto. Ya ves, tío. Literalmente los baños del instituto. La gente me ha dado eso en los pomos de las puertas. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Se va a ir por esa puerta. La mirada que hay. Vale. He visto una cosa, pero ¿por qué ya no está? Sí está, Matías. ¡Míralo! ¡Que se mueve! ¡Hola, amigo! Yo negocio. Yo soy buen amigo. ¡Ay! ¡No, corre! No, no, no. Te quiero dar un abracillo. Oye, otra vez no. Otra vez este rollo no, por favor. ¡Ay! ¡Que corre! ¡Ay! ¿Qué se ha puesto a correr, tío? ¿Qué dices? Te lo juro. Hermano, ¿qué haces? Estoy todo agobiado. ¡Eh, el cielo! ¿Ah, sí? ¡Mira! ¡Hala, tía! ¡Sacarra! ¡Ay, perdón! ¡Hostia, qué co... Es esto, róbalo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, vamos a pasar de él. Vamos a intentar... Sí, vamos a hacerlo en el blog. ¡Hola! Lo he visto todo, lo he visto todo. ¿Aquí hay algo? Es verdad. ¡Guau, tío! Menos mal. Por fin lo hemos encontrado, tío. Estas cosas que hay como que rompen el sitio, ¿qué serán? ¿Serán cosas que se han dejado otras personas o qué? Muy buena teoría, ¿eh? Hay que pasar por aquí, tío. No lo sé. ¿Es necesario? Vale, vamos a intentarlo. Sígueme. Pasa ahora, pasa ahora, pasa ahora. ¡Me he salido! ¡Me he salido! ¡Me he salido! ¡Hostia, qué liada! Vale, pelota. Vamos a ir al lento. Pelota. Vamos a ir al lento. Vamos a ir al pelotón. Nos esperamos aquí y ahora damos la vuelta. Están todos. Están todos. Vale, sígueme. Damos la vuelta. Te doy uno ya. Muy buena. ¡Uh! Bien jugado, bien jugado. Vámonos, vámonos. Ahí no vuelvo en la vida. Ahí no vuelvo en la vida. ¡Ay, que vienen! ¡Viene con carne! ¡Ah! ¡Róbalo! No, tía. No, tía. No puedo más. Por favor, sácame de aquí, tío. Sácame de aquí. ¿Dónde estamos ahora? Aquí hay un cofre. ¿Qué hay dentro? Eh. Yo lo voy a pillar por si acaso, eh. ¡Pone cámara! ¡Hostias! ¡Verdad, Matías! Ya sé por qué estamos aquí. Para grabar un puto videazo. ¡Hostia! Escúchame. Vamos a pillar al bicho ese. Vamos a pillarlo. Vamos a pillar entero. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vamos! Le tenemos que hacer cojín 4K. Pero si esto me ha quedado antes. Este sitio es una mierda. ¡Jódete! No, 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 no. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Grábalo, grábalo, grábalo. Pero ya tiene que grabar, hay que grabar. Chicos, este tío da muerto. Hola, amigo. ¿Estás bien? Dios, qué mal rollo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! A lo mejor una tumba, Matías. ¡He visto algo! No, tío, cállate. ¡Róbalo, robalo, robalo, robalo! ¡No lo has visto en la ventana justo dos segundos! No, te lo he visto. Te lo juro. He encontrado más cosas por aquí, Matías. ¿Dónde? Mira. A ver. Aquí hay dos cosas. Una tarta. ¿En el fondo qué hay? Un globo azul. Literalmente Five Nights at Freddy's. ¿Y esto? ¿El qué? En este momento, acabábamos de entrar al hogar de los party goers. Unas criaturas que asesinan a los exploradores de los backrooms y los convierten en tartas. Desgraciadamente para nosotros, todavía no teníamos ni idea de eso. ¡Es mi cumple! ¡Vamos! ¡Vamos, robalo! ¡Sopla las velas! ¡Venga, que te grabo! ¡Que te grabo! ¡Venga! 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 ¡Una, dos! ¡Bien! ¡Cumpleaños! ¡Gracias! ¡Felic! ¡Felic! ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¡Toma! ¡Mira, robalo, un regalo! ¡Lo voy a abrir para ti! ¡Allí voy! ¡No me puedo joder más, tío! ¡Bueno, vamos a seguir, robalito! ¡Vamoo! ¡Por fin, tío! ¡Vale, tío! ¡Oh! ¡Me la asuda! ¡Le vi a hincha palo! ¡Le vi a hincha palo! ¡Oh! ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¡¿Qué he hecho qué es? ¡Yo lo grabo! ¡Yo lo grabo! ¡Hínchale! ¡Le he hincha palo! ¡Le he hincha palo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo ha pegado! ¡No lo ha pegado! ¡No lo ha pegado! ¡No es una buena idea! ¡No es una buena idea! ¡No duramos, Matías! ¡No duramos ni un minuto, tío! ¡Vale, vamos a repetirlo, repetirlo, repetirlo! ¡Shh! ¡Me ha te quedé eso! ¡Me cago con tu mora! ¡Me cago con tu mora! ¡Es mejor pasar! ¡Es mejor pasar! ¡Le va a ir, tío! ¡Le va a ir, tío! ¡Uh! ¡Mira, te voy a hacer una foto! ¡Hello, darling! ¡Que te pillé! ¡Que te pillé! ¡No, que me va a pillar, Matías! ¡No! ¡Escúchame! ¡Si le pega! ¡Giliposa! ¡Giliposa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo te pillé, tío! ¡Que te pega un crujío que te deja en el sitio! ¡Muy Daisy, Daisy, la verdad! ¡Sí! ¡Uy! ¡Esto qué es! ¡Pene, eh! ¡Vale, hemos llegado a otro nivel! Eh, sí. Me temo que sí. Ahora nos encontramos en el nivel 2 de las backrooms. Una serie infinita de túneles de mantenimiento, construidos con hormigón y con tuberías por las paredes. Poco a poco nos íbamos adentrando aún más en este mundo y ya estábamos más cerca de saber qué estaba pasando de verdad. Chicos, tontos de mierda, estemos. Vamos para adelante y ya está, ¿no? El sitio más que otro fue con el mundo tiene que pasar dos veces. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! No puedo correr, no puedo correr más. He muerto, he muerto. Me está siguiendo a ti. Me está siguiendo a ti. Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo! ¿Qué pasa? ¡Está de compaz! ¡Se ha quedado quieto, eh! Sí. Eh, creo que viene por mí. ¿De dónde está? ¡Toma, tonto! ¡Troleado! ¿La ha cocinado? ¿La ha cocinado? No, mira, mira. ¡Estoy robalo! ¡Míralo, la tuya! ¡Míralo, la tuya, robalo! ¿Matías? ¿Estamos bien? Mira, Matías. Te juro que lo único que me pone feliz es que estoy contigo todo el rato, tío. Literalmente es lo único bueno en ese sitio. ¡Hay que seguir, robalo! Por cierto, ¿qué cojón es esto? Yo iba por aquí, ¿no? Sí. ¿Qué? Lo que ahora estáis viendo en pantalla no es ni más ni menos que un pool room. Son salas con la misma esencia misteriosa que los backrooms, pero como su nombre indica, contienen piscinas y simulan algo parecido a un balneario. Son un tipo de espacio liminal muy característico y, si os soy sincero, no tenía ni idea de qué hacía uno de estos en el nivel 2. ¿Hay una puerta aquí? Botón. Sí, 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 sí. Oh, dale. Ahí te quedas, gilipollas. ¡Hostia! El colega de antes. ¡Amigo! ¡Míralo! ¿Te importa que te eche un fotón guapo? ¡Yo! ¡Hijo de puta! ¡Que te quiero sacar mi historia! ¡Que te quiero sacar mi...! ¡Eh! ¡Hay una placa de prisión! Que la Jenny flipa. A ver. ¿Quién la pisa? ¡Róbalo tú y yo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coj... ¡No podemos ver! Yo tampoco. Por favor, que no me hagas que el jam. Por favor, que no me hagas que el jam. Por favor, que no... ¡Ah! Vamos a seguir. Me dejé eso. ¡Hola, amigo! Pues este ya es nuestro amigo, yo creo. Nah, este es colega. Este... Este es colega y... No te muevas. Quédate quieto. Yo... Lo voy a hacer caso, ¿eh? Pero... ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué! ¡Cústame, hermano! ¡Cústame! ¡No, no estoy de puta coña! ¡No, no estoy de puta coña! Quédate quieto. Estoy... Escúchame. Estoy con las manos en el aire. Me estoy sacando los abacos. ¡Hostia, la liada! ¡Hostia, la liada! ¡Se han ido! Era eso, 100%. ¡Está al final ahí! ¿Esto es donde cojones lleva? ¡Hola! ¡Hola, buenas! Estaba buscando la nevera. Sí. Se apagan las luces. Eso ha sido todo lo que he podido meter en este vídeo de exploración. Si queréis una segunda parte viendo espacios liminales oscuros en Minecraft, reventad este vídeo a likes. Y si tiene apoyo, os la traeré. Ahora sí, ¡Adiós!